El pleno de 25 de enero Y los pasamos al siguiente pleno ordinaria para su aprobación Punto segundo, aprobación si procede del acuerdo de devolución de las garantías Constituidas por la GUNDUS y Fundación Salud y Comunidad Correspondiente al contrato correspondiente de servicio de ayuda a domicilio Pasado por la comisión informativa, que es la devolución de las garantías Ya sabéis que existe un cambio en el tema del contrato del SAD Y si tenéis alguien alguna cosa, decir de menor a mayor Si no, damos por conocido el punto y pasamos a su votación Votos a favor de la misma, Partido Socialista, votos en contra, ninguno, abstenciones, el resto Pasamos al punto tercero, que es la aprobación si procede del plan de acción para la promoción de Euskera Le damos la palabra a la concejal de Euskera, María José Bueno, gobernuereki batzordearen azkenbileran azaldu genuenez Portugaleteko udalbatzak 2.000 eta amazortzian Onetsi zuen Euskera sustatzeko ekintza plana Ese 2.000 amazortzi, 2.000 haugeita bi Horren ondorios, 2.000 haurreikusita zegoen plan hori evaluatzeko eta urrengoa prestatzeko lanei ekitea Ala ere, 2.000 eta 2.000 maiatzaren, 2.000 bostean Eusko Jaurlaritzako Euskuntza Politikarako Zailburu Ordetzaren Jakinarazpen bat jaso genuen udaleko Euskara Zerbitzuan Komunikazio horren bidez, toki erakundeoi jakinaraz eziguten Eusko Jaurlaritzan lan horietarako aurreikusitako kronograma atzeratu egin gozela Beraz, toki erakundeok evaluazioak eta onarpenak Eusko Jaurlaritzak bereak Egin ostean, egin behar ditugun ezgero, egokina izango zen indarreko Esep, luzatzea edo bestela beste plan bat onartzea Aurrekoaren edukia bera duelarik 2.000 eta ogeita iruan indarrean egon zedin Uda, Leuskara Zerbitzuak haintzat hartu zuen azken gomendiori Eta konmenigarrintzat josuen osoko bilkuran beste plan bat onartzea Aurrekoaren edukia bera zuelarik 2.000 eta ogeita iruan indarrean egon zedin Liteken azelarik HPSR-en plangintzaldietan beste atzerapen batzuk gertatzea 2.000 eta ogeita iruko plan horren onarpenak plana Luzatu alizango zela aurreikusten zuen Beraz, proposamen hori udalbatzari elarazizitzaion eta udalbatzak haunetziz egin zuen 2.000 eta ogeita biko ustaiaren ogeita sortzian Plan berria prestatzeko lanei ekitea segoki Beraz, egoera ikusita, ezepa berriro luzatzen proposatzen da 2.000 eta ogeita lauan indarrean egon zedin Erabaki horren arrazoiak hauesek izan ziren Batetik aurreikusten zen bezala Eusko jarularitzak udalen plana norartu aurreko lanetan Nola baiteko atzerapena izan duenez Erakunde honiko meni zaio Zentsuzko EPLP luze bat Artzea aurrengo urteetako plan gintza ganoraz prestatua alizateko Eta bestetik 2.000 eta ogeita iruko abenduaren ogeita zazpian Bizkaiko aldizkari ofizalean berreun eta zei barra 2.000 eta ogeita iru Foru dekretua argitaratu zen Dekretuak dirulaguntzak emateko onarri arautxaiak eta deialdia onartu zituen Dirulaguntzok 2.000 eta ogeita lauan Euskararen erabilera sustatu Zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei ematekoak zirelarik Onarri arautxaiak ezartzen dute dirulaguntza Ezkaerarekin batera aurkestu beharreko agrietako bat zela ziurtagiri Bat egiestatzeko udalek ezkaera egiten duten egunean Hau da otxaiaren amabira arte Onartuta dutela Euskararen erabilera sustatzeko indarreko plan estrategikoa Horren ondorioz, foru aldundiak ematen dituen dirulaguntzak Eskuratua alizateko erakunde honiko meni zaio urtarrileko oiko osoko bilkuran Onartzea Euskararen erabilera sustatzeko plan estrategikoa Planau bi mila eta hogeita lau Garren urte osoan egongo da indarrean edo bestela Bi mila eta hogeita lautik Bi mila eta hogeita sortzira bitarteko urteak hartuko dituen Plan gintzaldi berria indarrean zartu arte Azmoa delarik Eusko jaurlaritzak butzatzen dituen EAE osorako plan globalekin batera joatea Beraz, Udal Batxari, Lusapen proposa menau Dakar Kiguogu, ala Badago Kio, Onartesan Como ja se explicó en la comisión, el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete En sesión de 22 de marzo de 2018 Aprobo el plan de acción para la promoción de la euskera en Portugalete Para el periodo 2018-2022 En consecuencia, en 2022 se estaba previsto Acometer los trabajos de evaluación de este plan y de elaboración del siguiente No obstante, el 25 de maio de 2022 Se recibió en el servicio de euskera municipal Una comunicación de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco Mediante la cual se comunicaba a las entidades locales Que el cronograma previsto para dichos trabajos en el Senado del Gobierno Vasco Iba a sufrir un cierto retraso Por tanto, consideraba el Gobierno Vasco que dado que las entidades locales Deben proceder a las evaluaciones y aprobaciones Una vez realizadas estas en el seno del propio Gobierno Vasco Lo más adecuado sería prorrogar el ESEP vigente en 2022 O aprobar un nuevo plan con el mismo contenido del anterior Con vigencia para 2023 El Servicio Municipal de euskera tomó en consideración esta última recomendación De la Viceconsejería de Política Lingüística Y consideró conveniente aprobar en pleno un nuevo plan Con el mismo contenido del anterior con vigencia para 2023 En previsión de posibles nuevos retrasos en los periodos de planificación De la Viceconsejería de Política Lingüística Dicha aprobación del plan para 2023 preveía que pudiera ser prorrogado Y por tanto, se elevó tal propuesta al Pleno Municipal La cual fue aprobada el 28 de julio de 2022 Posteriormente, cuando correspondía a acometer Los trabajos de elaboración del nuevo plan Se produjeron, tal como se preveía Nuevos retrasos en la Viceconsejería de Política Lingüística De manera que las herramientas necesarias Para la puesta a punto del nuevo documento No se han encontrado disposición de las entidades locales Y estas no han podido elaborar sus planes Para que sean aprobados a finales de 2023 o comienzos de 2024 Así pues, dadas las circunstancias Se propone prorrogar el ESEP Para que permanezca en vigor también en 2024 Por las siguientes razones Primero, dado que tal como se preveía El Gobierno vasco acumula cierto retraso En sus trabajos previos a la aprobación de los planes locales Conviene al Ayuntamiento tomarse un plazo razonablemente prolongado Para poder preparar con dedicación la planificación de los próximos años Y en segundo lugar El 27 de diciembre de 2023 Se publicó en el Boletín Oficial de Vizcaya El decreto foral 206-2023 Por el que se aprueban las bases reguladoras Y la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos Para las actividades de promoción, difusión y normalización del uso de luzquera Que se realicen durante 2024 Dichas bases reguladoras establecen como documentación A aportar con la solicitud de subvención Una justificación de tener aprobado el plan estratégico Para la promoción del uso de luzquera Que esté en vigor el día en que se formule la solicitud de subvención Lo cual debe realizarse antes del 12 de febrero En consecuencia, a fin de poder optar A las subvenciones que otorga la Diputación Foral Conviene a esta institución Que su plan estratégico para la promoción del uso de luzquera Sea aprobado en este Pleno Municipal Ordinario de Enero El plan permanecerá en vigor durante todo el año 2024 O hasta la entrada en vigor del nuevo periodo de planificación Que abarcará los años comprendidos entre 2024 y 2028 A fin de ir a la par con los planes globales Para toda la comunidad autónoma del País Vasco Que impulsa el Gobierno Vasco Por tanto, se trae esta propuesta a Pleno Municipal Para que se apruebe si procede Es todo Es que ricas conmigo Os ha dado un turno de menor a mayor Partido Popular Sí, no nos vamos a poner sin tener nada más que manifestar Gracias El Carguín Podemos Sí A ver Nos dos vamos a votar a favor De la prórroga Bueno, porque vemos necesario Bueno, por lo que ha explicado Marijos y así Pero sí que entendemos Que necesitamos también un plan nuevo Necesitamos que esto evolucione Independientemente de lo que digan Las demás instituciones de las que dependemos Tenemos un problema serio sobre la eusquera Muchos niños y niñas Evidentemente salen de los coles Y hablan eusquera Pero luego no se utiliza en las calles Entonces, no sé qué fórmula mágica hay Pero sí que es verdad Que el problema O la escolarización de la población Está siendo complicada No solo en nuestro municipio Ni en muchos Y, o sea, yo, por ejemplo Como parte de una persona que está estudiando eusquera Que quiero hablar eusquera perfectamente Porque es una lengua oficial Y es mi lengua Muchas veces no tengo la oportunidad Excepto en determinados espacios De hablar eusquera en la calle O con mi entorno Con lo cual, bueno Creo que este plan Tiene que ser más ambicioso Cuando, bueno, en el futuro Cuando se puede hacer Y no hay una fórmula mágica Pero sí que es verdad Que o avanzamos en esto O no vamos a conseguir realmente La escolarización De todos y todas Muchas gracias, Natalia Aleta guztizere Y no hay una fórmula 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 Es la fórmula Y no hay una fórmula Eskery. Eskery. Vaya por delante que este plan de acción para la promoción de Lusquera contará con el voto favorable del Grupo Municipal de EH Bildu, en el convencimiento de que la revitalización de Lusquera es un asunto que debe figurar en la agenda municipal y de que las instituciones deben seguir trabajando con firmeza por la normalización de la lengua vasca, una lengua que también es oficial. Con todo, desean aportar una visión crítica a este voto favorable. De hecho, es este un asunto que han traído a debate en los meses anteriores, ya que en el Pleno Municipal de diciembre tuvieron que rogar al Gobierno municipal que Lusquera tenga la presencia y el respeto que merece. Aunque no ha transcurrido tanto tiempo, no es la última vez que deben hacer la misma reivindicación. La semana pasada, en la Comisión Informativa de Acción Social, se presentó la programación de Gasteguela para los meses de febrero y marzo, con unas 24 actividades, de las cuales 12 eran en castellano, 6 bilingües y solo 6 en eusquera. Los datos nos indican que el número de euskaldunes ha aumentado considerablemente en Portugalete. En 2021, el 27,43% de la población era euskaldun y que en los centros de enseñanza predomina el modelo D. En el curso 2020-2021, se matricularon 5.136 alumnas y alumnos en el modelo D, 1.430 en el B y 670 en el A. Por lo tanto, puede afirmarse que la juventud de Portugalete está euskaldunizada o en vías de euskaldunización. El Ayuntamiento, sin embargo, no aprovecha adecuadamente sus ámbitos de influencia para que las y los jóvenes puedan utilizar la lengua que están aprendiendo. Esto es lo que nos indica este plan y lo que escuchan una y otra vez en los medios de comunicación, que el reto hoy está en el uso de la lengua y que todos los objetivos de este plan que hoy se somete a votación están encaminados a reactivar este uso. Pero cuando hay que plasmar todo esto en las actividades, el uso de la eusquera no cuenta con prioridad. Votarán a favor de este plan porque están de acuerdo con lo que implica su desarrollo, acciones, compromisos, etc. nos mostrarán su idoneidad, pero los ejes son adecuados. No obstante, no pueden olvidar que una lengua como el eusquera, en una situación minorizada y diglósica, necesita para ser realmente eficaz un compromiso real para avanzar y situarse en un escenario más próspero, para no limitarse a detalles estéticos y folclóricos. A este respecto, no oculta la portavoz su falta de confianza ni sus dudas, ya que es evidente la tibia actitud del partido del Gobierno municipal hacia la eusquera, tanto en Portugalete como en la comunidad autónoma del País Vasco y, qué decir, en Navarra. No basta con cumplir el expediente. El objetivo debe ser normalizar y aumentar el uso de la eusquera, es decir, que cada vez más personas se expresen y vivan en eusquera con naturalidad. En esta dirección, es imprescindible que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas a su alcance para conseguir todos y cada uno de los objetivos que recoge el plan de acción para la promoción de la eusquera que hoy se somete a votación. Muchas gracias. 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 . 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 , es que recasco. , es que recasco. Es que recasco con no. En nombre del Partido Nacionalista Vasco desea intervenir en este pleno para recordar la importancia que este plan de acción para la promoción de la eusquera tiene para la villa y poner en valor los pasos llevados a cabo por parte del Servicio de Eusquera en los últimos años. A través de este ESEP se pretende Eusquera se pretende Eusquera se pretende Eusquera se pretende Eusquera se pretende definir y promover las medidas de política lingüística necesarias para garantizar la posibilidad de vivir en eusquera a quienes así lo deseen. Se trata en definitiva de intensificar las acciones a favor de Eusquera con el fin de normalizar plenamente su uso en Portugalete, también en los ámbitos personal, social y oficial. Durante los últimos cuatro años el Servicio de Eusquera ha trabajado con un objetivo claro, hacer que Eusquera se sitúe al mismo nivel que el castellano en Portugalete. Para ello se pusieron en marcha una serie de medidas que han tenido un impacto positivo en la situación de Eusquera en nuestro municipio. Entre dichas medidas cabe destacar las siguientes. En el ámbito de la educación se organizaron los talleres de interpretación y doblaje denominados TX0 que contribuyeron a desarrollar las habilidades lingüísticas del alumnado. También se organizaron los talleres de teatro improvisado para el alumnado de bachiller denominados Jaimin que fomentaron la expresión oral y la creatividad en eusquera. En el área socioeconómica se ampliaron las ayudas para el aprendizaje de la eusquera. En los euscalteguis municipales se subvenciona el 100% del costo de la matrícula y en los privados se aumentó la subvención al 80% de este costo. Se flexibilizaron además en un 10% los límites por ingresos en ambos casos. En la misma línea se ampliaron las ayudas para la colocación de rótulos en los comercios con una nueva línea para el ámbito web y se creó otra línea de ayudas para la realización de actividades culturales en eusquera. Estas medidas facilitaron el acceso a la eusquera y su uso en la vida cotidiana. Respecto al ámbito cultural se puso en marcha Minchoca, una actividad cultural innovadora en eusquera y un evento de promoción de Portugalete. Recuerda el portavoz cuál es el formato de Minchoca. Se elige un tema central y cuatro personas expertas durante 15 minutos por persona en un espacio cuidado y agradable. Invitan al público a la escucha y a la reflexión para el cambio. Esta actividad es un ejemplo de la apuesta que desde su punto de vista debe seguir persiguiendo el Ayuntamiento de Portugalete para la promoción del eusquera a través de la cultura. Minchoca ofrece una oportunidad única para conocer a personas expertas en diferentes ámbitos y reflexionar sobre temas relevantes para la sociedad. Además, es una oportunidad única para acercar el eusquera a la ciudadanía y promover el debate sobre temas socialmente relevantes. Como resultado de estas medidas, el eusquera ha ganado terreno en Portugalete. Por ello, el Partido Nacionalista Vasco desea felicitar al servicio de eusquera por su trabajo y dar las gracias también a todas las personas que han participado en la promoción del eusquera en el Portugalete. No obstante, son conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, instan al equipo de gobierno a que continúe trabajando para hacer que el eusquera tenga la misma presencia que el castellano en Portugalete. En este sentido, respecto al paisaje lingüístico, considera importante el portavoz que se complete la sustitución de las placas de las calles e insta a impulsar esta medida a fin de que se acometa el callejero completo en los próximos años. En relación con la sustitución de las placas de las calles, desea destacar la importancia del paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico es el conjunto de las diferentes representaciones lingüísticas que nos podemos encontrar en el espacio público y tiene una doble función, informativa y simbólica. La función informativa nos indica que en la comunicación pueden utilizarse una o varias lenguas y la función simbólica hace referencia al valor y estatus de dichas lenguas. Por ello, es importante que el paisaje lingüístico de Portugalete refleje la realidad plurilingüe de nuestro municipio y por eso consideran que su cuidado en general es una medida fundamental para lograr este objetivo. Estas medidas son importantes para que la euskera sea visible en el municipio y para que se fomente su uso. Es todo. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno de palabra, si quieres, María José. ¿No? Vale. ¿Listos? ¿Queréis algún partido popular? ¿Queréis algún turno de palabra más? Carguín Podemos, E.H. Bildu, Partido Nacional de Tabasco. Muy bien, pues si os parece, pasamos a votar el punto tercera, que es la aprobación, si procede, del plan de acción para la promoción de la euskera. ¿Votos a favor del mismo? Todos menos el Partido Popular. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? El Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la segunda parte, que es control y seguimiento de gestión de los órganos de gobierno. No hay ninguna moción sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial. Damos cuenta también de los decretos de alcaldía. ¿Preguntas? ¿Nos ha registrado ninguna pregunta? ¿Quieres hacer una pregunta? Es respecto a una aclaración a uno de los decretos de los que se ha dado cuenta, concretamente al decreto 2023 barra 093. Sí, es una transferencia de crédito que solicita el Departamento de Servicios y Medio Ambiente, que presentó una solicitud por importe de 3.780 euros para crear y dotar una aplicación de gasto para el abono de sanciones por el retraso en la subsanación de los defectos de las instalaciones térmicas de los colegios Campazar, Zubeldia, Ruperto Medina y Virgen de la Guía. Entonces, nos gustaría más información de qué es lo que motiva esta transferencia de crédito, saber qué defectos se han detectado en estos centros educativos, en estas instalaciones térmicas, cuándo se han detectado, cuáles son los motivos por los que no se han subsanado a tiempo y si estos defectos en las instalaciones térmicas suponen algún tipo de riesgo para el alumnado, las familias o comunidad educativa de esos cuatro centros educativos. Entendemos que es un decreto que la información se ha analizado y que, por lo tanto, contaréis con ella. Bueno, esa pregunta, eso corresponde al área de obras y los datos se recopilarán y en la siguiente comisión informativa se trasladará lo que está planteando. ¿Alguna cosa más? ¿Algún decreto? No hay ninguna pregunta registrada, algún ruego, tampoco. Pues nada, muchísimas gracias, rápido y sencillo. Gracias.